A mi ya no me da la gana que te empafes de mi cuerpo de ser tuya cuando quieras A mi hoy no me da la gana que me uses y que abuses de mi amor como si nada A mi hoy no me da la gana que me exhibas cuando quieras y sentirme una cualquiera A mi hoy no me da la gana de esperar por tu llamada y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y callar Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondidas y de ser solo en tu vida la mitad Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y callar Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondidas y de ser solo en tu vida la mitad Hoy ya no me dueles nada, el tiempo compartido ha sido mi experiencia Me cansé de ser la otra, me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y llorar Me cansé de ser la otra, me cansé de ser la otra, me cansé de ser la otra, me cansé de ser su Video Tu vida a la misma Cabellos rubios Tan brillantes como el sol Ojos azules Que brillaban con amor Cuerpo pequeño Que podía dominar Que con mis brazos Arropaba yo su cuerpo Mi pelo gris Apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba Ella es más joven que yo Sus diecisiete abril Es puros e inocentes Hizo que la gente Destrozara nuestro amor Por ser tan niña Sus padres se enteraron Y todo acabó Juzgaron en mi edad Una falsa información Pues para mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé el amor Lo convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie gritará Que espere por su amor Vuelve mi niño Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un niso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más La taquilla La web que comanda el sistema Para ver si no me esquivas He sufrido mucho tiempo Porque mi corazón Ya no se olvida Te dejé tranquila Para ver si se me quita Todo el sufrimiento Porque mi corazón Ya no se olvida No se olvida Mi pobre corazón Todavía No se olvida De que te ando buscando Días tras mí No se olvida Que hacía mucho Tampoco de los deberías No se olvida Mi pobre corazón Mi pobre corazón De ti Oh, 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 oh No se olvida Antes de que pienses Lo peor Deberías entender Lo que pasó Esa noche que nos fuimos Un amor había perdido Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste La conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue el momento Y el momento Ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender La situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Todavía quedan Restos de humedad Sus olores llenan ya Mi soledad En la cama Su silueta Se dibuja Cual promesa De llenar El breve espacio En que no está Todavía yo no sé Si volverá Nadie sabe El día siguiente Lo que hará Rompe todos Mis esquemas No confiesa Ni una pena No me pide Nada Cambio De lo que da Suele ser Violenta y tierna No habla De uniones eternas Más entrega Cual si hubiera Solo un día Para amar No comparte Una reunión Más te gusta La canción Que comprometa Su pensar Todavía no pregunté ¿De qué darás? Temo mucho A la respuesta De un jamás La prefiero Compartida Antes que vaciar Mi vida No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente soñé Toma el teléfono Ya Si un día De estos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar Que previeras Tal vez Un cuarto De hotel Con vista Al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir El calor Que guardé Con los años Toma el teléfono Si un día La guía Te habla De mí Esos momentos Intensos De amor Desatados Cuando no puedas Dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Que haremos El amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De humor De azul Haremos el amor Apasionados Como solo tu y yo Sabemos Hacer el amor Me dirás Me dirás Que ahora El teléfono Es como Una maldición Que él está Siempre alerta Para escuchar Tu conversación Que te sigue Los pasos A donde vayas Que no te cree Ni una sola palabra De lo que digas De lo que digas Me dirás Que ahora Hay una alerta Roja En tu corazón Que él es un gajo Sin brisa Siempre a la espera De su rato Que por las noches Te pone a prueba DJ J.Cole Panamá Como lo haces contigo Hasta quedar Sin aliento Como tu darás Un paso al fuego Si no encontrarás Mi cuerpo Como lo haces Conmigo En la mitad De silencio Pero nunca Se lo digas Te encadenarás Un lecho Y que haré Si no te tengo Compartiendo Este secreto Mi amiga Me ha contado Poco a poco Lo que le preocupa Me dice Que su apuesto Enamorado No funciona Nunca Mi amiga Me ha pedido Que la bese Porque está resuelta Hacerle Que el alombre Que en amor No le responde Nunca La tiene Sin cuidado Lo que digan Las demás Personas Decide Ser saciada En el amor Que es lo que Más le gusta Mi amiga Me ha pedido Que la tome Porque está resuelta Hacerse fiel al hombre Que en amor No le responde Nunca Le falta Mucho amor Mucho amor Yo soy Yo soy su amante Yo soy su amante Soy su consuelo Soy Brindándole un amor Que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía Solo queda entre mi amiga Y yo Por amor Por amor Por amor Tú La mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo 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 Tu amigo De verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Ya no puedo aguantar más Tengo que confesártelo DJ J.Cole Panamá Este castigo Pero tengo que decirte la verdad No puedo más No puedo más Me gusta Me gusta más que nunca Y no puedo ocultarlo Quisiera que esta misma noche Bajo las estrellas Me entregue tu ser Para saciar esta sed de amor Nada tenemos que hablar No hacen falta palabras Solo tiene que entrar Tu boca la mía Y al besarme Y al besarme yo seguiré Al parecer Ni tú ni yo Somos los mismos Dos amantes www.lataquilla507.com Música Algo se ha muerto en nuestras almas De repente Te veo llegar Me ves llegar A horas distintas Cada uno por su lado Ya no es lo mismo Ya no nos damos Ya no nos damos Aquel beso acostumbrado Ya no dormimos Como antes Abrazados Y cuando hacemos el amor Ambos sentimos Aquel vacío de calor Ya no es lo mismo Nuestro querer Es hoja que se lleva el río Que el tiempo dio Como un recuerdo ya perdido Nuestro querer Es hoja vieja de un camino Que el tiempo dio Como un recuerdo ya perdido Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Tienerás de mis sueños Tienerás de mis sueños Conocerás el alba Y así meciéndonos Adiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mí Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Pintaré por mí las vidas Porque estoy llenas de amor Te daré todas las flores Del jardín primaveral Pintaré de mil colores Como un niño y su pincel Nuestro hogar Mío Yo tengo un mundo mío De grandes desafíos Eterna evolución Raro Inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Difícil de vivir Pero escribes el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Estás el mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Sueños de amor y fantasías Serán las normas mías Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero escribes el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Así es el mundo mío Solo mío Y en él no cabes tú La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces imposible Otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude A olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano No hubo nada lógico Fue todo inesperado Ha sido una aventura Que nunca he olvidado Que nunca he olvidado Tu recuerdo Me persigue Y aunque quiera Descerrarlo Lo llevo a un clavado Y por eso Me hace daño Necesito una amiga Que me ayude Sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude A olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano La luz del sol Despierta nuestra habitación Te busco con mis manos En silencio Te abrazo y me respondes Buenos días mi amor Descansaste bien Yo voy bien Y tú Y es que todo el amor De este mundo Me lo has dado Tú Tú mi esposa Y el dueño del mundo Mi vida Eres tú Y es que todo el amor De este mundo Me lo has dado Tú Tú mi esposa Y el dueño del mundo Mi vida Eres tú Eres mi felicidad Día tras día Eres la paz De mi hogar Y mi alegría Cada vez que llega Un nuevo amanecer Me levanto triste DJ J.Cole Panamá La taquilla La web Que comanda el sistema Fuera por ti O fuera por alguien Que me haga sentir Este sentimiento Y ese amor inmenso Que antes no viví Esa sombra loca Que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Pasión Yo le enseñé A descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir Pero muy poco dar Y un ferro Queda que les quema Darle un sitio Como compañera Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza A ese cariño Que la comprenda Como yo Por eso hoy está conmigo ¿Por qué le di algo más? Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Bebí de tu amor Y me enviagué Sentí tu calor Y me quemé Quise ser flor En tu jardín Me marchité Creí que enamoré Será fuerte Pero por ti lloré Y te vas a casar Y mi ser se pregunta Si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola Que descuide tu alcoba Tenías el alma rota Y pensaste mal No andaba con otra Y te vas a casar Y yo me quedo llorando Tu ausencia Mi cuerpo reclama Sentir tu presencia Se cumplió la profecía Murió la reina De mi fantasía Se acorta mi vida Acompaño mi sombra Por la avenida Mis pasos se pierden Entre tanta gente Busco una puerta A una salida Donde conmigo En pasado y presente De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Pasar el tiempo La puerta de Alcalá 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 Todos los tiranos se abrazan La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Otra vez De perdido Un guardia Pendenciero Pelos colorados Chinchetas Chinchetas En los cueros Roqueros Insurgentes Modernos Complacientes Fuertes y colgados Aires de libertad La puerta de Alcalá Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Miro de frente Y me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan Su sombra me acompaña No intento esconderme Nadie la engaña Toda la vida pasa Por su mirada Dicen que es mejor Mantener la cara www.la taquilla 507.com DJ J. Cole Panamá Pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Me hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura loca El sol Que la reina Dejarla Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo Destruya No puedo alejarme De ti Y tampoco Lo intento Haré de este día En mi vida Un eterno momento Ahora eres parte De mí Y de mi corta historia Tu tierna manera De amar Ya la sé De memoria Está bien guardada En mi mente Y en mi cuerpo Y sabes que aún No te digo Que yo puedo Y quiero Quiero el beber Tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento De amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr Por tu cuerpo Como agua caliente Soñando En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo el corazón Caotivo En dos prisiones Perdido Unido En dos te quiero Sin saber Sin saber A cual amor Le soy sincero Viviendo Un solo sueño Diariamente En dos partes En dos amores Ella y tú Ella y tú Y luego Y luego Ella Y el corazón Bueno Enredado Sin motivo Tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda De papel Este abandono Este es concierto Para mi Rompecabezas Y en el baño Y en el baño Quedó Tu prenda Tendida La que llevabas Tu estaller Cuando te hice El amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre tuyo Porque tengo Tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo Tu prenda Tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar El olor De tu cuerpo Revivir Ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome a él Pensar Que estás dentro Porque tengo Tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él Es que Sego las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño En deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor A tu piel Durará Solo hasta Que vuelvas Poder tocar Tu mano Estar siempre A tu lado Es importante Es importante Para mí Estar donde Tú estás Te hace feliz Me gusta Harte hablar Me gusta Desafiar Tus ojos No podrás Escapar De mí Donde Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás Escapar De mí No podría Vivir Sin ti Tu amor Se me ha subido A la cabeza Me controla El corazón Y las ideas Poder besar Tus labios Decir Cuanto te amo Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde Tú estás Me hace Feliz Me gusta Oírte Hablar Me gusta Desafiar Tus ojos No podrás Escapar De mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela Que no habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás No podrás Escapar De mí No podría Vivir Sin ti Tu amor Se me ha subido A la cabeza Me controla El corazón Y las ideas ¿Por qué no avisaste Que te irías Porque lo ocultaste Cada día Quizás yo me hubiera Preparado DJ J.Cole Panamá Para no sentir Tanta tristeza Y no introducir En mi cabeza Para que hoy no De cenilla Vuelta Y no decir Que mi gran torpeza Pa' amarte Pensarte Entregarte El alma Por completo Y hasta creer Que tus besos Serían eternos Dime ¿Qué voy a hacer Sin ti? ¿Cómo sacarte De mi vida? Dime ¿Cómo seré feliz? Si aún no sé bien ¿Por qué me olvidas? Dime también ¿Por qué razón? Solo esperaste A que te amara Vamos Dime ¿Qué sucedió? Quiero escucharte Vamos a hablar Dime ¿Qué voy a hacer Sin ti? ¿Cómo ignorar Tanta tristeza? Dime ¿Qué no te piensas así? ¿O qué tal vez Pronto regresas? Dime ¿Qué voy a hacer Sin ti? Me desespero De tanta soledad Sé que esta noche Tampoco tú vendrás Será muy tarde Si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos Para amar Me dices duerme No quiero molestar Y ya estoy harto De tu amabilidad Cuando te acuestas Te siento vos besar Te juro que esta noche Nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas A veces siento celos De la noche que te mira Cuando duermes De ese sueño tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe no soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces un te quiero Es tan pequeño Comparado con mi amor A veces no imaginas Cuanto sufro Cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito En los siglos antes Que inventaran el amor Y es que te quiero Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces A veces me muero Cuando pienso Cuando pienso que sería En los siglos De ti Y despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios Van brillando Van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe Él sabe bien Que jamás Tendrá tu amor En sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios Van brillando sobre tu piel Tu piel Lo nuestro no es orgullo Es una competencia Es como un duelo absurdo Para medir las fuerzas Somos como dos niños Que juegan a la guerra Ninguno nos rendimos Si el otro nos entrega Si me das un beso quiero el cuerpo Pero siempre me pones un freno Y cuando quiero amarte por completo Me dicen que después que nos casemos Cuando hay amor Amarse es tan sencillo Para quererse no hacen falta anillos Pero tu siempre buscas una excusa Me ves sufriendo y verme así en el fondo te gusta Te tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apagó el sol Y que no hagas dolor Y que digas no Yo sin ti Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Yo sin ti no al día Yo sin ti Yo sin ti no vivo más Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel después No se puede comparar este amor No se puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio No se puede comparar este amor transporto mucho más allá, cada vez que me envuelvo en tus brazos. Amor inmenso, indescriptible, viene del reino, de lo increíble. Amor que escapa de las palabras, es magia rosa, me abra cada abra. Tú, un sueño perdido eres tú, te busco en un mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Yo, soy solo un atardecer, envuelto en tu cielo mujer, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no te puedo comprender. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. Y mi amigo, cómo estás, tú que ayer le has vuelto a ver, dime acaso volverá. Y mi amigo, la verdad, nada tienes que temer, ella merecía encontrar al fin. Alguien que le quiera bien, que no fuera yo. Amigo, que no diera por besarla, por un poco de su calma, en mis noches de delirio. Amigo, me pasó por descuidarla, por dejar de echarle agua, al jardín de su cariño. Si yo volviera a encontrarla, le pediré, que me perdone esta vez. Si yo volviera a encontrarla, voy a poner toda mi vida a sus pies. Si yo vuelvo a encontrarla, esta vez no fallaré. Voy a hacer lo imposible, por recuperar su fe. Si yo vuelvo a encontrarla. Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido. Me sentía triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo. Amiga, tu bien sabes lo importante que hará en mi vida. La perdí como perdiste tú, a quien querías. Vine a desahogarme contigo, amiga mía. Una copa me diste y brindamos, y juramos los dos olvidarnos. Yo bella y jugué, y bebiendo otra vez, con el vino el dolor se fue ahogando. De repente te estaba abrazando, no sé cómo hasta el suelo llegamos. De repente te empezamos a sudar y empezamos a amar como locos los dos enredados. Amiga, amiga. Quiero tocar lo que nadie tocó, besar lo que nadie besó, sentir lo que nadie sintió. Quiero mirar lo que nadie miró, hablar de lo que nadie habló. Oír lo que nunca se oyó, y pisar donde nadie piso. Alcanzar lo que nadie alcanzó, y llegar donde nadie llegó. Pido la paz para esta guerra. www.lataquilla507.com Música 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 Hago un llamado a tu conciencia, la mía ya me está matando. Música 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 Pido la paz para esta guerra. Amor perdóname. Amor perdóname. Estoy pidiendo una tregua. Mi corazón se rindió de luchar contra este amor. Música 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 Vuelve a mi yo, te lo rodeo Perdóname, perdóname Si acaso tuve en ti, perdón Si acaso tuve en ti, perdón Perdóname, perdóname